Presidente, muy buenas tardes. Para dejar la siguiente constancia, ayer se conmemoró por primera vez en el país el Día Nacional de las Víctimas de la Violencia Sexual. Ello en cumplimiento del Decreto 1480 del 2014, que el Gobierno Nacional expidió con el fin de reconocer la valentía, trabajo y resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y con el objetivo de reivindicar su dignidad y de rechazar ese delito. Celebro que se conmemore y se reconozca a más de 8.000 mujeres que según registro de la Unidad Nacional de Víctimas han sufrido en sus cuerpos los golpes de la violencia. Sin embargo, me resulta contradictorio que el mismo Gobierno que busca reivindicar y rechazar este delito permita que el grupo terrorista de las FARC en el marco de los diálogos de La Habana siga sin reconocer que se trata de crímenes de guerra como está en la legislación internacional y como lo han solicitado las delegaciones de las víctimas. Aún más preocupante y más contradictorio resulta que según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2014, oigan bien, honorables senadores, hubo un aumento del 93% de estos delitos en el país y frente a la totalidad de casos registrados en el año, los grupos guerrilleros presentaron un aumento del 105,3% de casos de violencia sexual contra las mujeres. Valga la pena mencionar que es igualmente alarmante que a las fuerzas públicas se le atribuyan el 19% de la comisión de estos delitos a grupos paramilitares y bandas criminales el 35% y a la sociedad civil el 31%. Por ello, hago un llamado a la Fiscalía y a las demás autoridades encargadas de la prevención y castigo de estos crímenes que es la violencia sexual contra las mujeres para que tomen acción al respecto. Hago también un llamado al Gobierno para que exiga en la Mesa de Diálogos de La Habana el compromiso de eliminar y sancionar este tipo de vejámenes para que en efecto se logre una reivindicación de la dignidad de las mujeres y se rechace el delito. No basta que se escoja un día para conmemorar a las víctimas de la violencia sexual. Es preciso que el Gobierno garantice acciones encaminadas a la erradicación y sanción de estos delitos. No solo nosotras las mujeres tenemos que sentar nuestra voz de protesta sino todo el Congreso, ni una mujer más puede ser violentada sexualmente por ninguna de las fuerzas de guerrilla, de paramilitares o de Bacrín. Gracias, Presidenta.